Con la participación de 10 equipos conformados por niños de entre 7 y 15 años de edad, se llevaron a cabo en el Estadio El Tepalcate las finales de fútbol del Torneo de Apertura 2015 de la Liga Municipal de Barrios de Chimalhuacán. Tras disputar 17 jornadas, los equipos representativos de Sefor en Ima, Deportivo Sube, Deportivo Pípila, Club Deportivo Espartaco y Deportivo Las Flores, disputaron las finales en las categorías Pulguitas, Infantil, Infantil Mayor, Juvenil y Juvenil Mayor. Autoridades del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chimalhuacán informaron que el objetivo de este tipo de torneos consiste en que los niños comiencen desde temprana edad a desarrollar su talento futbolístico. De acuerdo con coordinadores de la Liga Municipal de Barrios, los más de 400 infantes que participaron en el torneo practican fútbol de manera regular en diversas instalaciones municipales.